El país ha sido estremecido, hemos conocido de un informe de la formalización de la acusación que ha hecho el Ministerio Público en la llamada Operación Medusa, un legajo de papel, una cantidad de informaciones contenidas en 12.271 páginas, en lo que se recoge la acusación que ha hecho el Ministerio Público. Hay una cantidad de 21 empresas, 40 y tantas personas involucradas, sometidas, iniciando por la figura del ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. Y bueno, ya el documento es público. Ahora no es solo un documento como lo era incluso horas antes de la acusación, que lo manejaban algunos periodistas o lo manejaban algunos medios. Ya el documento es de dominio público, ya la acusación se ha presentado y a partir de ahí, bueno, ya el documento está en justicia y es de dominio de los medios de comunicación, es de dominio de personas particulares, es de dominio de la comunidad jurídica, en fin, es de dominio general. Y a partir de lo que los medios han conocido después de manosear, después de ojear este documento extenso de más de 12.000 páginas, ha salido de todo. Eso que ustedes han escuchado, han leído o han visto durante toda la semana, todo eso está contenido ahí. El involucramiento con razón o sin ella de grupos empresariales importantes y fundamentales en la vida de la República Dominicana, el involucramiento de figuras que representan esos grupos empresariales de mucho prestigio y tradición en el país, el sometimiento de un grupo de empresarios o de ejecutivos de empresas privadas, que es la parte llamativa en esto. Es decir, no es lo que los medios de comunicación han destacado, porque los medios de comunicación han destacado más la travesura que se le atribuye en el expediente al ex procurador general de la República, ya en Alain Rodríguez, que tenía un proyecto político, que pagaba con dinero del Ministerio Público, con dinero de la Procuraduría, una serie de coordinadores que usaba a los fiscales para coordinar actividades políticas en diferentes demarcaciones del país, que utilizaba una compañía de bots, es decir, una compañía para simular realidades a partir de las redes sociales. Un grupo de personas operaban esa compañía para a partir de ahí generar percepción con máquinas, que no eran personas, máquinas, para destruir el procurador a quien él quisiera en términos de imagen pública, crearle situación a la gente, pagado con el dinero de la Procuraduría, con el dinero de nosotros. Los medios se han detenido más a ver eso, a ver una serie de pagos en efectivo, inclusive que hacía Jack Alain, la versión de que habría pagado dos millones de dólares en efectivo a una experta en comunicación de México, que hoy día es senadora del país, que fue la que le hizo la campaña o le trabajó en asuntos de comunicación a Peña Nieto, que fue presidente de México. Esos han sido básicamente los puntos más llamativos que Jack Alain decía, que el dinero que había que darle o se le estaba dando como parte de la comisión que cobraba del 20% del plan de humanización, que incluía construcción de cárceles, compra de alimentación, entre otras cosas, que ese dinero él lo tenía que repartir en palacio con sus superiores. En la casa grande decía, es decir, lo que la gente infiere es que desde el palacio donde estaba el presidente de la república, que es quien designó a Jack Alain por decreto como procurador, ahí estaba recibiendo el dinero que él gestionaba como comisión. Es lo que plantea el expediente, es lo que plantea este documento voluminoso del que estoy hablando. Pero no se ha detenido mucho la prensa a ver lo que para mí es la parte más llamativa, porque bueno, que un funcionario coge el 20%, coge el 10%, a mí ni a nadie con sentido común le extraña. Ahora, vivimos en República Dominicana, la historia de la administración pública o de la relación de la administración pública con empresarios privados está llena de eso. No es que esté bien, no es que yo lo estoy justificando, simplemente estoy diciendo que yo vivo aquí, como ustedes, y que no me estoy extrañando por cosas que han pasado durante muchos años. Ah, que Jack Alain abusara, que extorsionara, que a una gente que ganaba un concurso lo obligara a renunciar al concurso porque había que dárselo a otra gente que estaba comprometida a pagar el 20%, otra cosa. Pero que se pague el 20%, que se pague el 10%, que se pague el 15%, eso ha operado en República Dominicana para desgracia del país. Y quiera Dios que esto que está ocurriendo ahora, con ese grupo sometido, sea el final. Porque para pagar una comisión de un 20%, evidentemente que hay que sobrevaluar la obra o las obras o los bienes que se están suministrando. Para usted pagar un 20% de coima, de comisión, usted tiene que sobrevaluar la obra o los bienes que usted le está vendiendo al Estado. Y cuando se produce esa sobrevaluación de esos bienes o de las obras que sean, entonces ese dinero nos lo están robando a nosotros, a los dominicanos, a los que pagamos impuestos. Están tomando el dinero público, el dinero de nosotros, para sobrevaluar una obra que es para poderle sacar el porciento que se le saca a ese funcionario. Entonces digo yo que eso ha pasado, lamentablemente, y quiera Dios que no siga pasando a partir de esto que pudiera ser un ejemplo. Pero lo raro es la cantidad de figuras del sector privado que están siendo sometidas. Lo raro es que hayan involucrado o estén involucradas, según el expediente, compañías privadas de mucho prestigio y de mucha tradición, grupos económicos fundamentales en la vida del país. Entonces para mí eso es extraño. Y cuando se involucra a una figura como Lisandro Macarrulla, el tercer hombre en la administración, en el organigrama del poder ejecutivo, tercer hombre, presidente, vicepresidente, ministro de la presidencia, y de ahí para abajo, es una especie de jefe de gabinete. Entonces, cuando el asunto llega hasta ahí, que ha obligado al ministro Lisandro Macarrulla a tomarse una licencia, que yo, en mi opinión, hubiese preferido que renuncie. Porque lo de la licencia como que deja un margen de dificultad al gobierno. Yo creo que, en mi opinión, él debió renunciar y asumir la defensa y decirle al país, si él entiende que es inocente, que él es inocente, que para no generarle dificultades mayores al gobierno al que él le ha servido, parece que de manera muy adecuada, según lo que expresan funcionarios, colegas suyos en el gobierno. Entonces, que para no generarle dificultades o turbaciones al gobierno, se iba para asumir la defensa de su familia, la defensa suya, la defensa de su hijo. No estoy diciendo tampoco, en modo alguno, que Lisandro sea culpable. Eso tendrá que verse en los tribunales a partir del curso que esto tome. Pero, evidentemente, que la referencia suya, que se está haciendo en este expediente voluminoso, lo involucran a él. Que no solo a su hijo, quien aparentemente tenía la administración de Macconstruction, que es como se llama la empresa, que habría pagado comisiones a Jan Alain por haber hecho unos de los lotes de la cárcel de la Victoria. Entonces, creo que todo este tipo de cosas es llamativa. El morbo periodístico, el morbo del ciudadano común quiere saber más. Ya sabemos mucho. Creo que lo que ha trascendido, lo que contiene este expediente que públicamente se ha estado debatiendo es mucho. Es mucho. Eso ha generado una situación al gobierno dominicano, la presidencia hoy no tiene ministro de la presidencia. Habrá de buscarse un sustituto por el tiempo que Lisandro dura en licencia, porque ha tomado licencia, no sabemos por qué tiempo. Puede que licencia indefinida. Este es un hombre que goza de un gran aprecio por parte del presidente de la República. Es un hombre que estaba manejando el gabinete eléctrico, el jefe del gabinete eléctrico. Es un hombre que estaba manejando las soluciones de transporte o la discusión para los diferentes programas que se estaban discutiendo con el gobierno dominicano para el tema transporte, tanto en la capital como en las principales ciudades del país, en Santiago, por ejemplo. De modo que le ha generado una situación al gobierno, le ha generado al presidente de la República en particular, por el efecto que se conoce, le tenía el presidente Alessandro Macarrulla, que fue una figura importante, un brazo económico importante en la campaña de Luis Rodolfo Abinader Corona. Entonces, eso genera una situación muy lamentable al gobierno y particularmente al presidente de la República. Evidentemente que, aunque digo que no me extraña lo del pago de comisión, evidentemente que la manera en que, según el expediente, este señor, Jean Alain, manejaba esos recursos, la manera en que disponía de ellos, la forma en que dispuso de parte de los recursos que pagó Odebrecht, cuando se declara culpable, tiene que pagar el duplo de lo que ellos dicen que repartieron a la República Dominicana, de una cantidad de 180 y tantos millones de dólares que se comprometieron a pagar, que no han concluido el pago, no han pagado la totalidad de lo que se comprometieron a pagarle al Estado Dominicano por vía de la Procuraduría General de la República. La manera en que se manejaban esos fondos daba la impresión de que este señor, que hoy guarda prisión, Jean Alain Rodríguez, él creía que ese dinero era suyo y lo administraba a su antojo, como dinero suyo. La cantidad de propiedades que se arreglaban o se compraban con ese dinero, evidentemente que es un asunto muy llamativo y uno espera que la justicia le dé el tratamiento más adecuado observando el respeto al debido proceso, que sus abogados tengan el chance de defenderse, que es un predicamento nuestro toda la vida en el ejercicio de la comunicación. Hay que darle el chance a sus abogados de que puedan hacer la defensa adecuada. El Ministerio Público ha tenido el chance de armar su expediente. Creo que el Ministerio Público ha hecho un gran caso. Tengo la impresión de que el Ministerio Público va en esta ocasión a salvar este proceso y a salvar una acusación que está formulando porque conocemos los casos recientes en los que el Ministerio Público no ha quedado nada bien. En los terrenos del Estado y el apresamiento que se dispuso a partir de enajenación del terreno del Estado no pasó nada. En el caso Odebrecht, a pesar del escándalo y la bulla que iban a un expediente blindado y que no sé cuánto, no pasó nada. En el caso de los tucanos no pasó nada. Entonces creo que ahora el Ministerio Público tiene o ha tenido el chance de hacer una investigación durante un año y por las informaciones que he visto, por el expediente que he leído parte de él, me dice a mí que es probable que el Ministerio Público haya hecho el trabajo que le corresponde para obtener condenas ejemplares a partir de lo que está plasmado en la acusación. ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias.